Vamos a invitar ahora a subir al escenario al docente de la carrera de abogacía, Juan José Carvajales. Buenas tardes a todos y a todas. Es un honor para mí participar. Agradecimiento a la vicerectora, a Laura, Marina, a las autoridades de la casa, a los colegas, a quienes portaron las banderas, a los y las egresadas, a sus familiares y amigos y allegados. Decía, es un placer para mí estar aquí y compartir como parte de la comunidad docente este gran evento en el día de hoy. Les voy a contar algunas cositas. Espero que me acompañen en un pequeño recorrido que vamos a hacer. Ustedes saben que nuestra materia, análisis jurisprudencial, es de segundo año y cuando empezamos el año, es una materia anual, les pedimos a los alumnos que hagan una ficha personal. Me ponen algunos datos y les preguntamos sobre por qué están acá, qué quieren hacer. Les voy a contar algunas pequeñas historias. Maximiliano, 38 años de Pilar, nos dijo, la educación pública me lo dio todo, la capacidad de progreso. ¿Por qué la UNPAS? Porque es una de las universidades cercanas a donde vivo. La vi crecer desde que era un campito vacío en el cual uno podía jugar los partidos de fútbol. Y estoy acá para probar mis propios límites, haciendo en la vida algo trascendental que deje una huella para mí y para los otros. Maxi. Juan Francisco, 20 años de San Fernando, dice, elegí la Universidad de José C. Paz ya que se encuentra muchísimo más cerca que la Facultad de Derecho de la UBA y también porque es una universidad que promete una enseñanza de muy alto nivel. Patricia, de San Miguel, nos decía, conseguiré un paso importante en mi superación personal ya que soy la primer camada de mi familia de nivel universitario. Pedro, 42 años, de San Miguel, decía, tengo la inmensa posibilidad de saldar una deuda pendiente. Gracias a políticas públicas que acercaron la educación a aquellos que no tienen recursos económicos. Hace 25 años que busco la posibilidad de cerrar esa deuda pendiente. Sofía Belén, que está por ahí, 18 años de Pilar, decía, más allá de una cuestión económica, elijo estudiar en la universidad pública por el entorno y los valores que en ella se forman. Y en la UMPAS principalmente por su ubicación. Y así ingresan a la universidad nuestros estudiantes. Y les voy a leer algunas de las frases que uno escucha a lo largo de estos años. Y los vamos a ir dividiendo. A ver si algunos de los que están por ahí se sienten representados. Cuando entran al CIU, al ciclo universitario. ¿Qué hago acá? A mí no me da la cabeza. Qué bueno que la universidad esté tan cerca. Ya pasó mi momento de estudiar. ¿De qué valdrá tanto esfuerzo? Primer año. Qué grande que es esta universidad. ¿Dónde estará mi aula? Necesito ya a alguien que me ayude, por favor. ¿Quién me iba a decir a mí que iba a ser universitario? Ahora sí tengo mi oportunidad. Segundo año. Má, la profe me felicitó. No sabés, el profe me odia. Te lo juro, me odia. Los cumpas son lo más. Mis hijes estudian conmigo. Esta es la mejor materia de mi perra vida. Tercer año. Está buena la facu. Y el ayudante también. ¿Y si me meto yo de ayudante y me animo a ser docente? Estudiar con este telefonito de morondanga en pandemia es imposible. ¿Y si me meto en el centro de estudiantes? Nunca imaginé que podía entender todas estas cosas de esta biblioteca. Cuarto año. Ahora sí tengo autoestima, no me para nadie. Y si presento una ponencia en el Congreso de Desigualdades, queda un año nomás, estamos ahí nomás. Yo quiero el título para pensar los problemas de mi comunidad y mi provincia. Yo quiero el título para pensar los problemas de nuestro país. Quinto año. Ya falta poco. Es un sueño cumplido. Y el de mi mamá también. Soy el primer profesional de mi familia. Al final no era tan difícil. ¿Qué posgrado haré el año que viene? Y ahora vamos a ver una foto, una caricatura. Si nos acompañan. Quiero que la miren y piensen. Muchas veces nos sentimos así, enjaulados. Sentimos que no podemos, que no nos da, que no sabemos para dónde ir. ¿Cómo salimos? ¿Cómo salimos? Gracias a la universidad pública. Nos permite descubrir nuestras habilidades, nuestra capacidad, equivocarnos y seguir adelante. Pero no sirve de nada si al salir, abrir esa puerta y dejarlo atrás, encontramos otra jaula. Más grande, más difícil. Una jaula estructural. Y ahí nuevamente está la universidad pública, está el Estado, decíamos, universidad pública, gratuita, del conurbano, de excelencia. Una universidad que nos transforma, que nos permite no solo cambiar nuestra vida, la de nuestro entorno, sino pensar los problemas del país. Hacer un pequeño aporte para que esta nación deje de tener los niveles de pobreza y desigualdad que tiene. Y eso nos transforma, y los transforma a ustedes como nuevos graduados de la universidad pública, en privilegiados, por haber podido cursar acá durante cinco años, privilegiados a nivel individual, por el esfuerzo de nuestras familias y el esfuerzo que hicieron ustedes. Y también en artífices de un destino para el cual deben sentir un gran compromiso. Un compromiso social de esta comunidad y de este país, que apuesta por ustedes, para que ustedes sean los abanderados, así como quienes ingresaron por ahí, de esta ciudad, de esta provincia y de esta nación. No queremos más jaulas, queremos sonrisas en esa cara, queremos un puño bien en alto y confiamos en todos ustedes quienes estamos acá, que van a ser grandes abanderados de la universidad. Gracias.